Música Ok, buenas tardes miren Bien, mi nombre es Germán Flores Estamos aquí en Master Automotive Training Una vez más, para ahorita compartir con ustedes un rato Algo relacionado a lo que es la electricidad del automóvil Esta presentación que vamos a hacer va a ser enfocada principalmente para ayudarlos a que puedan ustedes pasar el examen del A6 Pero igual al mismo tiempo, si ustedes ya tienen la certificación Pues les va a ayudar para que ustedes reafirmen sus conocimientos tocante a lo que es electricidad Ok, entonces bueno, los que estemos conectados ahorita Al ratito se conectan más y van a estar llegando más estudiantes aquí al salón Entonces vamos a entrar directamente a lo que es la presentación Vamos a hacer, al momento que termine yo lo que vienen siendo las gráficas, la parte teórica Vamos a hacer un pequeño lapso de preguntas que ustedes las van a poder realizar Y ahí mi asistente va a estar leyendo las preguntas de ustedes Y es que es Candy ¿Verdad? Ok Para de esa manera poder contestar las preguntas que ustedes tengan Y posteriormente vamos a hacer el análisis de algunas preguntas que posiblemente se presenten en el examen Entonces ahí van llegando los estudiantes Ahorita aquí contamos con Fátima, Benito y Tony Y faltan más por llegar Ok Y pues todos los que están por ahí conectados en el canal de YouTube Muy bien, miren Entonces Otra cosa que también les iba a mencionar Vamos a poner un video por ahí en nuestras páginas de redes sociales Como una guía para que vean ustedes cómo registrarse Ya que ha habido muchas preguntas de que cómo me registro para agarrar el examen de ACE Entonces vamos a hacer un video donde se va a mostrar el procedimiento paso a paso Cómo van a poder ustedes registrarse para poder adquirir un examen Ok Para que, para ayudarlos de esa manera también Muy bien Entonces miren, pues vamos a empezar ahora sí con nuestras ilustraciones que tenemos aquí Y pues lo primero que vamos a mirar que viene siendo que ¿Qué es la electricidad? Es una pregunta muy simple Pero sin embargo muchos no la podemos contestar de una manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es la electricidad en sí? ¿Qué entendemos por qué es la electricidad? Nosotros tenemos todo lo que viene siendo materia Que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio Entonces la materia se va a estar dividiendo en partes Hasta llegar a lo que viene siendo ¿qué? Nuestro átomo Entonces, en el átomo vamos a tener lo que viene siendo el núcleo En donde vamos a tener lo que vienen siendo los neutrones Ok Y los protones Y en los aros de Valencia Vamos a tener alrededor lo que viene siendo ¿qué? Los electrones Como ya sabemos, los electrones están cargados negativamente Los protones están cargados positivamente Y los neutrones básicamente es lo que le da peso a la materia Eso son neutros Ok Entonces, mientras que nosotros tengamos Este flujo de electrones De un átomo a otro Es cuando decimos que tenemos ¿qué? Electricidad Eso se va a manifestar la electricidad como tal Pero mientras que esos electrones Se mantengan girando alrededor de su átomo De su núcleo En el mismo aro de Valencia Y no brinque a otro átomo Pues no tenemos ese flujo de electrones Entonces no se está manifestando ¿qué? La electricidad Ahí es donde va a entrar Lo que viene siendo la parte química De cómo Nosotros poder Identificar Un material Aislante Un material semiconductor O un conductor de corriente En este caso pues un conductor Nos va a permitir ¿qué? El flujo de electrones Un aislante No nos va a poder permitir el flujo de electrones Y un semiconductor Pues nos va a permitir En alguna circunstancia solamente El flujo de ¿qué? De electrones ¿Ok? Ahora El circuito eléctrico Va a tener algunas leyes Que tenemos que nosotros A seguirlas Ya que están regidas Una de ellas Por decirlo La principal La que más nos va a ayudar A nosotros Para poder hacer diagnósticos Hay muchas leyes Que nos van a servir Para poder hacer diseños Pero obviamente Nosotros no vamos a trabajar A nivel ingeniería A nivel diseño Nosotros somos técnicos Entonces lo que tenemos que hacer Reparar los circuitos Que ya están hechos Entonces para no meternos En mucha teoría Muy avanzada Que honestamente A lo mejor no les va a poder Llegar a servir Entonces no hablamos de eso Vamos a dar la teoría Que realmente les pueda servir ¿Para qué? Para poder reparar una falla En un circuito eléctrico Que ese es Ahora sí que el objetivo De nosotros Reparar los vehículos Sacar las fallas eléctricas Bien Entonces Esta ley de Ohms ¿Verdad? Está dispuesta De esta manera Miren Tenemos lo que ven siendo Voltajes Amperajes Y resistencias Entonces siempre vamos a utilizar Este dibujo Y siempre Acordarnos Por ejemplo A nivel competencia ¿Verdad? Podemos ver un templete En donde En medio Siempre va a estar El número uno Por decirlo así Que en este caso Viene siendo que Los voltios Y del lado derecho Abajo Y del lado izquierdo Vamos a tener que Los Ohms Y la resistencia ¿Por qué se pone así? La razón por la cual Se pone así Es que vamos a tener Una línea Que viene siendo horizontal Que nos va a representar A nosotros Una que División Y una línea Que viene siendo Vertical Que nos representa Multiplicación Entonces de esa manera Por eso se acomodaron Así ¿Verdad? El voltios El amperes Y la resistencia Para poder nosotros A aplicar nuestra ¿Qué? Nuestra ley de Ohms En un circuito Nosotros tenemos Que saber La cantidad De voltaje O la cantidad De presión Que tiene que haber En el circuito ¿Ok? En el mismo circuito Tenemos que saber La cantidad De amperaje Que va a consumir El componente O el circuito Y al mismo tiempo Pues tenemos que saber Que la resistencia Total O individual De cada uno De los componentes Del circuito Entonces Es muy probable Que yo pueda tener En el circuito El voltaje Que sería El voltaje De la batería Ok Mido el amperaje Con un amperímetro Y teniendo Estos dos valores Puedo sacar El tercero Realizando ¿Qué? Una división Pero posiblemente No tengo el voltaje Pero tengo la resistencia Y tengo el amperaje Y voy a poder sacar El voltaje Realizando una ¿Qué? Multiplicación Entre estos dos ¿De acuerdo? Entonces De esa manera Aquí es Donde nosotros Ya lo Lo podemos aplicar Miren Lo que yo les decía Ahorita Tengo yo Un valor De amperaje Un valor De resistencia Teniendo estos dos Si los multiplico Entre sí Voy a tener Como resultado ¿Qué? Mis voltios ¿De acuerdo? Bien Posiblemente En el circuito Ahora lo que no conozco ¿Qué es? La resistencia Entonces Si no conozco La resistencia Tengo el voltaje Que siempre dijimos Que va arriba ¿Ok? Entonces voy a dividir Ahora el voltaje Entre el amperaje Y nuestro resultado Va a ser ¿Qué? La resistencia ¿Ok? De la misma manera Ahora Tengo el voltaje En la batería Tengo la resistencia Total del circuito Pero no tenemos Pero no tenemos Pero no tenemos el amperaje Entonces Yo como voy a saber Cuanto amperaje Debo de tener En ese circuito A la hora que yo Conecte mi amperímetro Debo de ver una lectura De cuanto debe de ser Esa lectura Voy a dividir Mi voltaje Entre la resistencia Y ese es el valor Que tengo que ver En mi amperímetro ¿Ok? Muy bien Y aquí pues ya Lo tenemos desglosado Nuestra ley de ohms En otro video En otro video Que tenemos por ahí Ya entramos más En detalle De como calcular El voltaje total Del circuito Como calcular La resistencia total Del circuito Dependiendo si está En serio o en paralelo Y como calcular El amperaje total Pero ahí es un poquito Ya más en teoría Y ahí ya requeriría Yo de más tiempo Para poder explicarlo Cómo sacar El cálculo De los tres ¿Verdad? En un circuito Pero por ahí Van a poder ver Un video Donde está explicado Cómo hacerlo ¿Ok? Muy bien Ahora Si empezamos a aplicar Estos conocimientos De la ley de ohms Ya directamente En un circuito Miren Entonces eso Lo vamos a empezar A mirar Aquí tenemos Nuestra fuente De voltaje Que en este caso Viene siendo 12.6 Tenemos un Protector de circuito Un switch O interruptor Que viene siendo De un solo polo Un solo tiro Y tenemos Una carga eléctrica Que es lo que va a hacer El consumo De amperaje Entonces En este circuito Tenemos que tener ¿Qué? Nuestros tres factores Voltios Amperes Y ohms Si el circuito Falla Que es cuando Por ejemplo El foco No prende O prende Muy bajito ¿Verdad? O si tuviéramos Un motor Eléctrico El motor eléctrico No trabaja O trabaja Muy despacio Mientras que se está Manifestando Una falla eléctrica Quiere decir Que tenemos Un problema Ya sea En los voltios En los ohms O en los amperes ¿Cómo es que voy a abordar El problema? ¿Qué voy a ir a buscar? ¿El problema en voltios? ¿El problema en amperes? ¿O el problema En ohms? ¿Qué me pueden decir? Los que están conectados En línea También pueden hacer Sus comentarios Este Candy nos está ayudando Y ahí vamos a poder Interactuar Vamos a hacer esto Un poquito más Interactivo Ustedes preguntan Yo contesto Y viceversa Bien Entonces ¿Qué es lo que van Ustedes a ir a buscar Cuando tenemos Una falla eléctrica? ¿Van a ir a medir El voltaje? ¿Van a medir La resistencia? ¿Van a medir El amperaje? Voltios ¿Voltios? ¿Voltios? Benito Depende de la falla Dependiendo de la falla Ok Entonces Está bien El procedimiento Que nosotros Efectuemos Es válido Al final Al final Vamos a agarrar La falla Pero tenemos Que tener en cuenta Que cuando un circuito Eléctrico Falla Es porque la resistencia Se ha modificado La resistencia Tiene la capacidad Por decirlo de una manera De poder gobernar El circuito Si la resistencia Cambia Se modifica Los otros dos Valores Que viene siendo El voltaje Y amperaje Se va a qué A modificar Pero si tengo Un problema De voltios No me afecta La resistencia Ni tampoco Me afecta El amper Si tengo Un problema De amperaje No me va a afectar A la resistencia Tan directamente Y tampoco Al voltaje Pero la resistencia Es la que gobierna El circuito Entonces la idea Es de que nosotros Nos enfoquemos En buscar ¿Qué? El problema Pero en resistencia Pero no la vamos A buscar como tal Utilizando un ómetro Porque en este caso Tenemos que aprender Que cuando nosotros Queremos Revisar un circuito O revisar un componente Tenemos que revisarlo Cuando el componente Este qué Prendido O que cuando el componente Está trabajando Si el componente No está prendido Activado O trabajando Pues obviamente No puedo ver Cómo está trabajando Porque no lo está Pero tampoco puedo Medirle la resistencia Con un ómetro Mientras que esté trabajando Porque quemaría el ómetro Solo que vamos a utilizar Ahí como herramienta Bien siendo qué Un voltímetro Por eso siempre Vamos a hacer La medición En voltios Pero enfocada De la misma manera A poder ver Una lectura de qué De ohms Para eso siempre Acuérdense Vamos a hacer Dos pruebas Dos mediciones Una La primera Es asegurarnos Que está llegando ¿Qué? Voltaje aquí Y la segunda Es asegurarnos Que no hay Resistencia aquí Haciendo una prueba De caída de voltaje Y la caída de voltaje Debe de ser De qué La lectura Debe ser de qué Cero Máximo Cien Doscientos milivoltios Dependiendo En qué parte Del circuito estamos Del lado más O del lado menos Recuérdense Que si aquí Yo tengo una lectura De voltaje Alta Es porque La resistencia Es alta ¿Está claro? Aquí ahorita Es donde vamos a entrar Un poquito En confusión Porque la mayoría Están acostumbrados O así les enseñaron De que si yo tengo Un problema De resistencia Alta El voltaje Va a bajar Pero va a ser Al contrario Si yo tengo Un problema De resistencia Alta El voltaje Va a subir Lo que va a bajar Es el amperaje ¿Ok? Y ahorita Lo vamos a A explicar Para que ustedes Entiendan Ese concepto Teóricamente Si nosotros Tenemos Una falla En el circuito Porque la resistencia Subió El voltaje Va a subir ¿Está claro? Bien Y ahorita Lo vamos a explicar En que condiciones Puedo hacer al revés Porque esa teoría También aplica Si yo tengo Un problema De resistencia Alta El voltaje Va a bajar Pero va a ser Dependiendo En que punto Del circuito Yo estoy haciendo La medición Por eso Tenemos que hacer El 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 Voltage El Checar El circuito Por puntos Diferentes puntos Hasta poder encontrar Donde está Que Nuestra resistencia ¿Está claro? Muy bien Entonces aquí Tenemos otra Esta gráfica Para poder explicar También lo que tenemos Como un Open circuit Aquí tenemos Un Open circuit Entonces es un circuito Abierto ¿Por qué? Porque el switch Está ¿Qué? Abierto ¿Ok? Cuando el switch Está cerrado Es cuando el switch ¿Qué? Se cerró Entonces ahí Muchas veces Nosotros utilizamos Los términos mal Porque cuando decimos Pon el switch en on El ignition switch en on Dice Abre el switch Abre el switch Pero realmente Es Cierra el switch Porque estamos Cerrando el circuito Ok Pero bueno Esos ya son Modismos que usa uno Pero mal empleado ¿Va? Muy bien Ok Aquí tenemos ya Ahora lo que viene Siendo ¿Qué? Un circuito cerrado El switch Está ¿Qué? Cerrado Ahora sí Nuestra carga Eléctrica Va a estar recibiendo ¿Qué? Una alimentación De voltaje Por un extremo Y una alimentación De tierra Por el otro Entonces aquí Nuestro foco Va a ser Su trabajo Que es Iluminar ¿Está claro? Ahora bien Este circuito Está conectado O es una conexión Seria O es una conexión Paralelo Vamos a ver Si están Los que están Conectados Pueden participar También Y díganme Si es una conexión En serie O paralelo Jati Serie Serie Paralelo Ok Cuando es una carga Eléctrica Solamente Vamos a ver Por partes Un circuito En serie Se caracteriza Primeramente ¿Por qué? Porque hay un solo Camino para el flujo De corriente Aquí la corriente Va a fluir aquí Y va a terminar Hasta acá ¿Cuántos caminos Hay para el flujo De corriente? Uno Entonces ¿Qué tipo de circuito Es? Serie Cuando tenemos Más de un camino Para el flujo De corriente Decimos que tenemos Un circuito ¿Qué? En paralelo Bien Vamos a ver Aquí lo tenemos Miren Ese circuito Está conectado ¿De qué manera? Oh pues ahí lo tenemos Arriba Miren Ahí si ya nos ayudó La gráfica Y tenemos un circuito ¿Qué? En serie también Aunque ya tenemos ¿Qué? Dos cargas eléctricas Podemos tener Tres Cuatro Cinco No importa Las que tengamos Pero tenemos ¿Qué? Un solo camino Para el flujo De corriente Empieza aquí Y va a cerrar Hasta acá Obviamente este cable No lo pusimos hasta acá Para ahorrar tinta Pero este cable Vendría siendo hasta acá ¿Ok? Bien Ahora si miren Aquí tenemos Un circuito ¿Qué? En paralelo ¿Cuántos caminos Para el flujo De la corriente Tenemos? Dos Dos Uno Dos ¿Está claro? Regresamos A la gráfica anterior Aquí miren ¿Qué pasaría Si se nos funde El fusible O si se nos abre El circuito En algún lado Van a prender Los focos Trabajarían Las cargas No Ninguna Si se interrumpe El circuito Se afecta Todo el circuito Y si tenemos Un circuito En paralelo Si Pudiera llegar A afectar Solamente El funcionamiento De una carga Dependiendo De donde Se nos da El circuito Por ejemplo Si tenemos Un open circuit Aquí ¿Afectaría A las dos cargas? No Solamente a una Estas preguntas O estas explicaciones Que yo les estoy dando Ahorita Posiblemente Para algunos De ustedes Que ya estén Conectados En línea Pueden decir Son muy básicas Eso no me va a ayudar Pero créanme Que estos vienen Siendo Los conceptos Básicos Para poder Trabajar Un circuito Eléctrico Porque honestamente Si ustedes No tienen El diagrama No entienden El diagrama Para poder Determinar Si está en serie O está en paralelo O probablemente Paralelo De serie Créanme Que no van a poder Solucionar el problema De una manera Técnica Y correcta Van a reparar El problema Poniéndolo directo O reemplazando Componentes Que posiblemente Están en buen estado Entonces la idea Es de que nosotros Tengamos Unos buenos cimientos En el conocimiento Básico De lo que es La que? La electricidad Si no tengo Unos buenos cimientos O los conceptos Bien marcados Créanme lo que es Donde se me dificulta El poder Hacer una reparación De una falla eléctrica Ok Bien Y aquí tenemos Otro circuito Que viene siendo Que el paralelo De serie Donde tenemos Dos caminos Para el flujo De corriente Pero este Va a trabajar Con ambos De manera independiente Entonces este es un circuito Que? Paralelo De serie Ok Ahora Que me pueden decir De esa lectura Se está midiendo El voltaje De la batería Utilizando un voltímetro Y tenemos Una lectura De 12 voltios Ok Entonces esa batería Está Bien cargada? No No Por que Fati? Porque debería marcar 12.6 Ok En este caso Una batería Cuando está al 100% cargada Debe tener una lectura De que? 12.6 Si nosotros Vemos esta lectura En un vehículo Principalmente Segunda generación De 2000 A 15 Adelante Pudiéramos tener problemas De que no enciende el motor Ya que la batería Está que? Baja Está claro? La computadora ve ese voltaje Y decimos que Se ioniza la computadora Y no va a responder Necesitamos Tener presente La presión eléctrica Que va a estar en nuestra batería Debe ser De que? De 12.6 voltios Bien Ahora Que medición se está haciendo ahí Y díganme Por ahí Los que están conectados Que lectura Debo tener aquí En este caso Estamos utilizando Un voltímetro Dice El voltímetro conectado En este caso En paralelo Y que lectura Debemos de tener ahí Recuerden que vamos a hacerlo De manera participativa Tenemos La conexión negativa Del voltímetro A tierra Y el positivo Lo tenemos Del lado De que? Ahora si que positivo Y nuestro switch Está cerrado Entonces ahí vamos a hacer Una lectura de que? De voltaje de batería Que en este caso Pues la batería Tiene que tener 12.6 Entonces aquí Debemos tener una lectura Que? Igual 12.6 Bien Ahora Que tenemos ahí? Un voltímetro Conectado En serie Verificación De voltaje Disponible Que lectura Deberíamos De tener Ahí? Probe Que lectura Deberíamos De tener ahí? 3 milivoltes 300 milivoltes Ok Aquí Lo que estamos haciendo Ahora Es lo que les decía yo La prueba 2 La prueba 2 Que es comprobar Cuando nosotros Vamos a la tienda Por decirlo Nos vamos a la tienda Y pagamos con un billete De 100 dólares Que es lo primero Que hace El que está recibiendo El billete Comprueba Que el billete No sea falso Que el billete Sea bueno Lo mismo Nosotros Tenemos que hacer Cuando hacemos Una medición De voltaje O si hacemos Una medición De tierra En el circuito Vamos a ver Los 12.6 voltios Pero ahora Tenemos que comprobar Que esos voltios Son que Buenos Porque de lo contrario Yo puedo tener Una lectura De 12.6 voltios En un circuito Mas sin embargo Cuando el circuito Lo pongo en funcionamiento Este no funciona O funciona muy lento Hablando de un motor eléctrico Hablando de un foco Prendería Muy tenue la luz Entonces Ahí es donde Pudiéramos nosotros Decir Ok Vamos a tener Un problema De que De resistencia En el circuito Pero no voy a medir La resistencia Como tal Con el ómetro Porque tenganlo Por seguro Que si mido La resistencia Como tal Con un ómetro Me va a marcar Cero ohms Pero si la medimos En voltios Si la medimos En voltios Ahí si me va a dar Una lectura Que De voltaje Alta Si tengo una lectura De voltaje Alta Me está indicando Que la resistencia Es alta Entonces tengo Un problema De resistencia Alta ¿Está claro? Miren Voy a hacer una Me encanta Hacer esta Explicación Me encanta Hacer esta Explicación Para eso Voy a levantar Aquí Con él se levanta ¿Va profe? El de arriba Yo me quedé Con una duda De la otra Pero la caída De voltaje Si esa era Caída de voltaje No debería ser Como corriente Con corriente Como ahí Yo miré Que era de un lado Negativo Del otro lado Con corriente A ver Ahorita la Ahorita la regresamos A ti Ok Voy a tratarlo De explicar aquí A un ladito Miren Para no borrar Esa imagen Nada más Díganme a mí Cómo se ve Bien Este viene siendo Una carretera X Donde en la carretera Circulan qué Vehículos ¿Cierto? Entonces Pues estos carritos Se van a qué A mover Esto viene representando A nuestros qué Amperes Esos son nuestros amperes Se tienen que mover Tienen que moverse Flujo de amperes Pero estos amperes Están siendo Empujados ¿Por quién? Por los voltios La presión eléctrica La presión eléctrica Lo que está haciendo Es empujándolos Para que ellos ¿Qué? Se muevan Entonces vamos a tener Como decíamos Una presión eléctrica De 12 ¿Qué? 12.6 voltios Ahora Esta presión Va a ser aplicada Y vamos a tener Un flujo correcto Al 100% Siempre y cuando No tengamos ¿Qué? Una obstrucción Pero ¿Qué pasaría Si en este caso ¿Verdad? Eh Tenemos aquí Esto miren ¿Qué es eso? Una resistencia Una resistencia Un accidente ¿Cierto? Entonces aquí tenemos ¿Qué? Ohms Resistencia ¿Está claro? ¿Qué va a ser La resistencia Ahí? Primero Va a poder haber Flujo Entonces El amperaje Baja Los amperes Van a bajar ¿Cierto? Ahora ¿Qué va a pasar Con la presión eléctrica De este lado Del circuito Que es donde Tenemos precisamente ¿Qué? La falla O sea La falla Está en todo El circuito Pero solamente Se está presentando En un punto Y lo que tengo Que hacer yo Es ir a buscar Ese punto Donde exactamente Está la falla En el circuito Entonces Estamos de acuerdo Que aquí La presión Que se va a aplicar Va a aumentar Los vehículos Van a empezar ¿A qué? A compactarse A compactarse A juntarse Y entonces La presión Va a aumentar Y luego De repente A este pobre Conductor Que está aquí Le suena el teléfono ¿Y dónde vienes? Y ya te tardaste Y la presión Que aumenta Todavía más Por las dos cosas ¿Verdad? Luego hasta le dicen A ver Baja la ventana A ver si es cierto ¿No? Ahora ¿Qué va a pasar Con este pobre conductor Que el de atrás Le está Usando el horn Escuchando Hey muévete Pues como me muevo Más presión Entonces De este punto De este punto Para acá Es donde decimos Que el voltaje Va a qué A subir La resistencia No había Sobre la resistencia ¿Qué? Subió Si la resistencia Subió El voltaje Subió Lo que bajó Fue qué El amperaje ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? Entonces el amperaje Es lo que está Como que Está como Muyendo así Como si fueran Los carretos ahí Que están Fartando bien Si por eso Si por eso decimos Nosotros Que la resistencia Es la que se va a encargar De gobernar El circuito Si la resistencia Se modifica Se modifica El amperaje Y se modifica El voltaje Está claro ¿Está claro? Entonces aquí Se está comprobando Que La teoría Que yo les estoy Mencionando Ahora bien Pero hay otra teoría Que también es verdad Y que es la que Ustedes Conocen O la que Les enseñaron Donde Después Después de donde Tengo yo la resistencia Después de la resistencia ¿Qué pasó Con el voltaje? ¿Qué pasó Con el voltaje? ¿Va a haber presión Acá? No No Oh entonces La resistencia Subió Y el voltaje Bajó Y el amperaje También bajó Pero realmente A mí me interesa Como técnico Buscar Donde está El problema Porque si yo checo El voltaje Después de la carga Después de la resistencia Perdón Pues no voy a tener Voltios Pero el punto es De que yo tengo Que llegar A donde está El problema Entonces Es cuando agarro Mi voltímetro Lo checo En este punto Del cable Y tengo una lectura Baja de voltios Oh pues quiere decir Que El problema Está más atrás O sea el accidente Está más atrás Llega a un punto Donde lo checo Aquí en este punto Ponecto mi voltímetro Y voy a tener una lectura De cuánto De voltios Alta Alta Entonces ahí ya me está indicando Que el punto De falla Está entre este punto Y este punto Aquí tengo yo Un problema De qué De resistencia alta Pero pude encontrar Pero pude encontrar El punto Del problema Haciendo la caída De voltaje Y donde yo vea Que el voltaje Subió Me está indicando Que en ese punto Está qué El problema Entonces Las dos técnicas Las dos teorías Son correctas Pero A mí me ayuda más La segunda Para poder encontrar Que el punto Del problema Porque con la primera Yo puedo ver Que ok Si el voltaje Subió Entonces quiere decir Que en el circuito Hay que Resistencia Pero en dónde Exactamente En qué punto Oh entonces Es donde yo voy a agarrar Mi voltímetro Y lo voy a ir checando ¿Por qué? Por secciones Por puntos Para poder ver Exactamente En dónde ocurrió ¿Qué? El accidente ¿Está claro? Entonces por eso Me encanta Esta manera De explicarlo Porque creo Que lo captan La idea Creo que captan La idea ¿No? No sé si tengan Alguna pregunta Respecto ¿No? En línea Candy ¿Cómo estamos Con preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos de acuerdo? Bien Seguimos Entonces Entonces Vamos a bajar Otra vez Porque ya la otra vez Pinté una pantalla Y tuvimos que comprar otra Escóndame el marcador Porque si no La agarro Y se me olvidan Ok Vamos a ver Entonces aquí Pues ya estamos Ahora sí Directamente Con el voltímetro Y aquí estamos Haciendo una medición ¿De qué? En este caso Un amperímetro Tiene que prender El botón En el medio En la pantalla Si no va a seguir Bajando Al blanco Al blanco Ay, ay, ay Al de medio Stop Ok Ahí está Pensé que era El otro Profe Ahí está Sorry Ok Estábamos ahí Si tenemos Esta ilustración Nos está indicando Que estamos midiendo ¿Qué? Corriente ¿Qué es corriente? Amperes Entonces ahí tenemos ¿Qué? Un amperímetro Por eso va a ser importante Que nosotros tengamos Un multímetro Un multímetro Nos va a poder ayudar Para hacer Medidas múltiples De amperes Voltios Ohms RPM Duel Hertz Ya dependiendo De Las funciones Que tenga mi aparato Pero aquí lo tenemos Seleccionado ¿En qué? En amperes Para eso Va a ser importante Que después también Ustedes vean Nuestro video ¿De uso de qué? De multímetro Dice ¿Por qué algunas baterías Tienen más CSA Que otras Si todas las baterías Tienen los mismos 12.6 voltios? Bien En este caso Nuestras baterías Siempre Es bien importante Qué bueno que tienen Esa pregunta Una batería Está diseñada Para cada vehículo En particular ¿Ok? ¿Respecto a qué? A los amperes Ahí va a influir mucho Dependiendo del tamaño Del motor Cuatro cilindros Seis cilindros Ocho cilindros Obviamente Si el motor Es más pesado Necesitamos ¿Qué? Más amperes ¿Para qué? Para el inicio Realmente El amperaje En una batería Lo ocupamos ¿Para qué? Para el inicio Que es cuando damos Marcha al motor Entonces aquí Tienen que tener Mucho cuidado Si yo tengo Una batería Que usa Una X Cantidad de amperaje Y si yo le pongo Una cantidad más alta ¿Qué va a pasar? ¿Pudiera yo llegar A dañar algún componente Electrónico? ¿Sobrecargar el circuito? Los circuitos Sí En este caso Sí se pudiera llegar A dañar una computadora O algún módulo electrónico Por utilizar una batería ¿Qué? De más amperaje ¿Ok? Ahora Si lo hacemos Al revés Si es una batería De amperaje Más bajo El primer síntoma Es que vamos a tener El problema ¿Qué? Al arranque Entonces por eso Es importante Que nosotros Busquemos En las especificaciones Tanto el tamaño Correcto De la batería En dimensiones Altura Lo largo Y lo ancho Para que pueda Ahora sí Que instalarse En su cavidad Pero también La capacidad De amperaje A la hora De darle marcha Entonces sí Yo recomiendo Que siempre veamos Las especificaciones Y buscar Una batería Que sea Ahora sí Que si no es la original Pero que cumpla Con las características ¿De qué? De amperaje No sé si quedó Bien contestada La pregunta Del compañero Ahorita ahí A lo mejor Nos contestan Para eso Miren Ahora Precisamente Nuestro video De sistema De carga Ahí van Poder ustedes A ver Cómo Poder Encontrar En el manual De servicio Cuál es la Batería correcta Para cada vehículo Y cómo Poder hacerle una prueba Y con qué herramienta Poder hacerle una prueba A la batería Para determinar Si si sirve O no sirve Porque muchos Porque muchos Se atreven A checar una batería Utilizando un voltímetro Y dicen No la batería Está buena No Ahí tenemos Que hacer una prueba Con un probador De baterías Entonces ese video Lo van a poder ver Ustedes Cuando estamos Hablando del sistema De carga Ok Obviamente Yo sé que para poder Hacerme un poquito Más amplio En cada uno De los componentes De los sistemas Se los necesito Más tiempo Pero por eso Lo manejamos Por temas Y ya ustedes Pueden ver Un tema específico Y solamente se habla De ese tema No Ok Bien Entonces Estábamos viendo Que Aquí el consumo De que De amperes ¿Cuánto amperaje Tenemos? 2.3 amperes Y Vean que el amperímetro Se está conectando ¿En qué? En serie En el circuito Pero tengan mucho cuidado De siempre Cambiar el cable Rojo Que en este caso El negro es común Eso nunca se va a mover Es tierra Pero el rojo Lo vamos a mover A nuestra cavidad De que dice amperes Si voy a medir amperes Pero si voy a medir Miliamperes O microamperes Lo tengo que poner En la cavidad Donde está marcada Con esa cantidad De lo contrario Pues si vamos a poder Tener lecturas Mal Por ahí también Tenemos un video De uso de multímetro Ok Análogo Versus Digital Ok Bien Y pues aquí Estamos haciendo Una medición ¿De qué? De flujo de amperes Ok Estamos viendo El amperaje Está conectado ¿Qué? En serie Ok ¿Qué diferencia Tenemos O vamos a tener Entre esta conexión Y esta conexión? Aquí voy a tener Una lectura en amperes ¿Cierto? No Y si checo ahí Igual se están midiendo ¿Qué? Amperes Pero vamos a ver Una diferencia ¿Cuál va a ser? Si se dan cuenta Está conectado Menos con más Entonces vamos a tener La lectura Solamente aquí Con un signo ¿Qué? Negativo Menos Quiere decir Que estamos Conectados al revés No pasa nada Nada más va a venir Apareciendo ahí Un signo ¿Qué? Menos Bien Ok Ahora Aquí tenemos Aquí miren Dice Una ubicación De alta resistencia En un circuito Utilizado Utilizando lecturas De amperaje Sostenemos La batería Y tenemos un motor eléctrico Le estamos metiendo tierra Y la corriente La estamos interceptando Con el amperímetro Y nos están dando Una lectura ¿De cuánto? De un consumo De 10 Amperes ¿Cómo vamos a poder saber Si esos 10 amperes Es el consumo correcto? Tenemos que tener Los voltios La resistencia De la carga eléctrica Y si recuerdan La ley de Ohm Nos dice que El amperaje Es igual Al voltaje Dividido entre la resistencia Para poder determinar Si el amperaje Que estamos leyendo En ese momento Es el correcto O estamos arriba O estamos abajo Ok Bien ¿Qué tenemos ahí ahora? Todas estas ilustraciones Y ejemplos Van a venir Como preguntas En el examen Por eso Las estamos mostrando Ahorita aquí Ok Bien ¿Qué tenemos ahí? Dice Ubicación De alta resistencia En un circuito Utilizando lecturas De amperaje Igual ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a poder Nosotros Principalmente Ver O tener Las lecturas De resistencia O donde se nos va A generar La resistencia Por lo general En las conexiones Y en los switches ¿Por qué razón? Porque si nosotros El switch Lo ponemos Off Al momento De ponerlo On Se va a generar Un arco voltaico Que viene siendo Un ligero Cortocircuito Porque si el circuito Está open Si el switch Está abierto De este lado Voy a tener Corriente Positivo Y del otro lado Voy a tener ¿Qué? Negativo Entonces Al momento Que yo junto Esos dos Conectores Los puntos de platino Se va a generar Un ligero cortocircuito Se le llama Arco voltaico Y ese arco voltaico Nos va a generar Escoria Que el punto Se vaya escoreando Y eso Es lo que se va A Eso es lo que nos va A crear ¿Qué? La resistencia O el falso contacto Entonces Un problema De resistencia Se puede generar ¿Mucho en dónde? En los switches O En conexiones La conexión Conecto Desconecto Conecto Desconecto O alguien Por ahí Desconectó Perdón Hizo una conexión Con un voltímetro Una lámpara lógica Con cualquier aparato Pero Metió mucho La punta Y entonces El conector Hembra Lo abrió De más Cuando yo Ensamblo La conexión Otra vez Vamos a tener ¿Qué? Un falso contacto Y eso va a ser ¿Qué? Una resistencia Entonces Que si pudiera yo Tener una resistencia Generada En un cable Sí Es cuando ya tenemos ¿Qué? Un cable contaminado Con el mojo Cuando se ponen verdes Los cables Por eso va a ser Bien importante Que yo los cables Nunca los pique Ni con un alfiler Ni con el pro Ni hacerle un corte Con una navaja Nada ¿Por qué? Porque si nosotros Dejamos Al medio ambiente El conductor Expuesto Se nos va ¿Qué? A contaminar Entonces La humedad Va a empezar A crear ¿Qué? La corrosión Y eso se va A manifestar ¿Cómo qué? Como resistencia Por eso Siempre que nosotros Vayamos a hacer Una reparación De cableado Si tenemos Un open circuit Tenemos que Cortar Y poder Y soldar El cable Soldarlo Y esa es la reparación Correcta No se vale Poner conectores Y apretarlos Con pinzas No es recomendable Si sirve Para que el circuito Funcione Porque el circuito Va a funcionar Pero en un momento Determinado Va a empezar A ver ¿Qué? Contaminación Del cable Corrosión Y en un futuro Vamos a tener problemas En ese circuito Al momento No El cliente Se va contento Con su trabajo El carro Va a jalar bien Pero Van a venir Los problemas También se genera En los motores Desgastados Por ejemplo Un motor De ventana Viejo Si Si por ejemplo Si aquí tenemos Precisamente un motor Eléctrico En un motor Eléctrico También Internamente Se podría estar Generando ¿Qué? Una resistencia Si Tenemos En el motor Eléctrico Lo que viene siendo La bobina O el conmutador Donde pegan Las brochas Entonces Si el embobinado Del motor Su resistencia Se modificó Ya sea que Aumentó La resistencia O disminuyó La resistencia Pues ese es Nuestro problema Eso es el problema Está ahí O si tenemos Un falso contacto Precisamente En las brochas Donde ya no pegan bien Porque hay suciedad En el conmutador O la brocha Ya está demasiado Gastada Y no hace buen Contacto Aunque el resorte Empuja Pero ya no Con suficiente fuerza Vamos a tener Un problema ¿De qué? De resistencia Entonces Es donde vamos A tener un motor Que va a trabajar Lento Va a trabajar Despacio ¿Ok? O es un foco Pues va a prender Bajito ¿Ok? Bien Entonces Aquí es donde Estamos haciendo Nuestros diagnósticos Utilizando ¿Qué? ¿Qué viene siendo Esto? Un bypass Un cable puente Utilizando ¿Qué? Un fusible Entonces muchas veces Haciendo pruebas Rápidas Nosotros podemos Solucionar un problema O poder determinar Si tenemos un problema De resistencia En el circuito Yo recuerdo Años atrás Cuando Hacíamos Diagnósticos En los carros De primera generación Que va a ser Mucho muy diferente El diagnóstico En primera generación O en segunda generación Al sistema De inyección electrónica Pero yo recuerdo Que muchas veces Le dábamos marcha Al motor Y Y el motor Trabajaba O giraba muy pesado Y que decíamos No sirve El motor de arranque Cambiábamos El motor de arranque Y lo mismo Por no diagnosticar Pues nos Encontrábamos Con esas sorpresas ¿No? ¿Qué hacíamos En esos tiempos? Pues yo agarraba Un cable De Para pasar corriente Y agarraba yo el cable Y lo ponía En el negativo De la batería Un extremo Y el otro extremo Lo ponía yo al motor A una buena tierra De física del motor Y órale Dale marcha ¡Rum! ¡Oh, ok! Y arrancaba Mucho mejor Con mucha mayor facilidad ¿Cuál es el problema? El cable De tierra Original Está ¿Qué? Con resistencia No, entonces ahí Son diagnósticos Rápidos Que vamos a poder Agarrarlos Haciendo ¿Qué? Un bypass Entonces aquí Tenemos un problema En el circuito eléctrico En el switch Probablemente Entonces Le hacemos ¿Qué? Un bypass Brincándonos el switch Por decirlo Poniéndolo directo Y vamos a poder ver El consumo De amperes ¿Qué? Correcto O hacer que el componente Funcione Si no está funcionando O sea Si nos ayudan mucho Los bypass Pero hacerle ¿Qué? Con una fusible Por si algo pasa Se nos abre Se nos rompe el fusible ¿Se puede hacer Checar en voltaje Nomás? ¿O tiene que ser en amperaje? La prueba Que pasó Acuérdense Nosotros podemos utilizar Acuérdense Los aparatos De medición Para hacer mediciones ¿De qué? De amperes Para hacer mediciones De resistencia O voltaje Lo que yo recomiendo Siempre es Que lo hagan En voltios Aunque se puede hacer En amperes Y se puede hacer En resistencia Pero yo para mí Desde mi punto de vista Les va a ayudar Más Haciendo las mediciones En voltios Porque al mismo tiempo Van a tener Como resultado Cómo está la resistencia Pero por eso Tienen que hacer Las dos mediciones Hacer la prueba uno Que es comprobar Que hay voltios Y luego Comprobar Que los voltios Sean buenos Del lado negativo Es lo mismo Van a comprobar Que hay tierra Con el voltímetro Y luego hacen La prueba dos Para ver Si la tierra es buena Y de esa manera Si la corriente Es buena La tierra es buena Entonces quiere decir Que el componente Es el que no sirve ¿Me explico? Si Si la tierra es buena La corriente Si Si yo tengo un componente Un motor eléctrico Que funciona deficiente Funciona muy lento Por ejemplo Entonces lo que voy a hacer Es que el componente Le llegue ¿Qué? Corriente Y que la corriente Sea buena Y luego que le llegue Tierra Y que la tierra Sea buena Si las dos señales Que recibe Mi componente Están bien Que es lo que no sirve Que es lo que no sirve El componente ¿Está claro? De lo contrario Si yo hago una prueba O una medición De amperes Pues ok Voy a tener un número X de amperes Pero yo como voy a saber Que el amperaje O la lectura Que estoy tomando Es la correcta Entonces Mi diagnóstico Está incompleto Tengo que hacer Más qué? Más pruebas Ahora Por Por experiencias Ya Que nos han sucedido En el taller Imagínense Que yo tengo Un componente Que no está trabajando bien Un motor eléctrico Y yo le mido La resistencia Y resulta Que la resistencia Está dentro De las especificaciones El fabricante Me dice Tiene que haber Una resistencia De 1.5 ohms Un ejemplo Yo mido la resistencia Y está dentro del valor ¿Qué quiere decir? Que ese componente Sirve como tal Del 1 al 10 ¿Cuál sería Una respuesta? 5 5 Sí En primera Porque estoy midiendo Su resistencia O lo estoy probando Cuando él No está trabajando Y si no está trabajando Pues nunca voy a poder saber Cómo está trabajando Tengo que verlo en acción Para poder determinar ¿Está claro? Es como el que dice Que sabe hacer pan Pues ok Dice que sabe hacer pan Pero a lo mejor lo compra Y lo revende ¿Cierto? O sea yo tengo que ver Lo que haga el pan Para ver si él lo hace Comparaciones Vagas Pero nos ayudan A poder Entender Que si un componente Lo quiero probar Tiene que ser Cuando él ¿Qué? Este funcionando Si no Si no Si Una pregunta Ahorita que dice Que lo tiene que Comprobar uno Cuando está funcionando Pero también Me he dicho Que puede uno Cuando lo revisa Pues con los sons Pero que está perdido También puede uno Dañar ¿Verdad? Dijo algo así Si Por ejemplo Aquí está la prueba Precisamente ¿Qué se está haciendo aquí? Estamos utilizando Un ómetro Para hacer una prueba De resistencia Al componente Pero está desconectado Del circuito Está apagado El circuito O sea está desconectado El componente Nunca voy a medir Resistencia A un componente Conectado Y menos Cuando el componente Está activado Podría yo Dañar mi herramienta Incluso Entonces Pues aquí estoy Haciendo una prueba De resistencia Por decirlo Parásita Que me va a servir No digo que no me va a servir Si me va a servir Pero solamente Cuando yo tenga Una lectura ¿De qué? De infinito Pues ahí si Automáticamente Estoy viendo Que tiene una resistencia Sofinita Sosta open ¿Cierto? Pero es muy probable Que yo tenga Una resistencia Muy cerca del valor Del que debe de ser Pero está fuera De valor Si la resistencia Se modifica El circuito falla ¿Está claro? Pero no es muy confiable Medir la resistencia Y usarla como tal Como para determinar El componente ¿Sirve? No pues quién sabe Vamos a ponerlo A funcionar Y vamos a ver Cómo Cómo se comporta Ya funcionando Que en este caso Es Pues meterle Lo que ocupe Para que trabaje Meterle corriente Meterle tierra Y vamos a ver Cómo se comporta Checo Checo que llegue Corriente Positivo Y es buena La corriente Checo la tierra Y es buena La tierra Tengo problema En el cableado O el circuito No El problema ¿En dónde está? En el componente ¿Está claro? Muy bien Por eso es que Si tenemos nosotros Un circuito Que falla Tenemos que hacer Un step De prueba Cierto Vamos a decirlo No prende El abanico Del motor No enciende El abanico ¿Qué es lo primero? O cuál sería La primera prueba Que van a hacer A ver Los que están conectados En línea también Participen Primero verificar Que llegue Corriente ¿No? Yo checaría El relay El relay Checar que llegue Corriente Al componente Que sería El abanico Que sería El motor ¿Verdad? Ok Fátima Lo mismo ¿Verdito? Que llegue Corriente Y tierra Que llegue Corriente Y tierra Muy bien El fabricante Es lo que nos dice Pero la mayoría Cuando esos procedimientos No los aplicamos Como tal En orden Como debe de ser No seguimos Esa secuencia Pues es donde Sale todo mal Es como por decir Como Superman ¿Verdad? Se ve raro No ¿Por qué? Porque primero Se puso El pantalón Y luego El calzón No resulta O sea Está fuera De Exactamente No tiene orden Si nosotros Esos procedimientos Los hacemos A nuestro modo Es donde vamos Es donde vamos A batallar Para poder Encontrar Encontrar La falla Entonces muchos Se van primero ¿Por qué? Por el fusible Van a checar el fusible Ya está quemado Ya está quemado Ah pues ponle otro Ya estuvo Ya Vámonos Se quemó otra vez Al rato se va a quemar el carro ¿Verdad? Entonces Por eso Hay que seguir Los procedimientos Del diagnóstico Paso a paso Ya Pues ya ven Fusible Y no Va a llegar un punto Va a llegar un punto En donde si vamos A tener que checar El fusible Pero nuestro procedimiento Es como si estuviéramos O fuéramos a empezar A subir En una escalera ¿No? Está el primer paso Y luego de ahí Me voy al siguiente paso Que es el siguiente escalón Y luego al siguiente escalón Si yo Me brinco dos Nunca voy a saber Que hay en los otros escalones O sea Y ahí precisamente El diagnóstico Que tenemos que hacer Debe de ser Siguiendo Step by step Paso a paso Las pruebas Puede ser que el fusible Esté bueno Pero no llega a la corriente ¿Verdad? Allá Ya Puede ser Entonces ahí es donde nosotros Vamos a empezar a hacer Nuestras mediciones Por ejemplo Aquí miren Aquí están haciendo Algunas mediciones En el circuito Checamos que llegue ¿Qué? El corriente Ya está Si llega corriente Y la corriente es buena Llega tierra Y la tierra es buena Pues no sirve el componente Ahora No hay Tierra Por decirlo así No hay tierra Ah pues el switch Está Controlándome El circuito Del lado negativo O entonces Hago una medición En el switch Y luego después Ver por qué Se quemó el fusible Exacto Si Va a llegar un punto En donde nos encontramos Con un fusible quemado Pues quiere decir que Hay O existe un cortocircuito O posiblemente Alguien lo generó Y bueno Pues No hay cortocircuito Alguien lo quemó Intencionalmente O O Por accidente No sabemos ¿Verdad? Pero es lo que tenemos Que diagnosticar O si se quemó el fusible Hay que determinar Si si hay un cortocircuito O en qué momento Muchos ejemplos hay Yo recuerdo Una camioneta Una SUV Era una Chevy Astroven El carro Ese vehículo De lunes a viernes Trabajaba muy bien No había problema Pero llegábamos El sábado Salía Y El motor se apagaba Qué raro Y entonces La primera vez Llegó Y le dije A mi mecánico El presentimiento Porque así le decíamos Porque Le decíamos Ok Cheque ese carro ¿Qué pasó? Yo presiento Que es esto Yo presiento Que es lo otro Pero no estaba Acostumbrado A hacer los Los diagnósticos ¿Verdad? So Bien ¿Qué creen ustedes Que estaba pasando En ese carro Que solamente El fin de semana El motor se apagaba? Ese carro Ese carro Lo que le pasaba Es que se fundía El fusible Del fuel pump Se fundía El fusible Pero nomás Se fundía A los fines de semana Y aquí Sí A la otra pregunta Que tenía Dice Muchas veces El conector Del ventilador Está poco accesible Ok Qué bueno Que hicieron Esa pregunta Porque dice O decimos ahí Que las reglas Se hicieron Para romperlas Definitivamente Si el fabricante Me está dando Un procedimiento Donde me está diciendo Que primero Tengo que comprobar Que mi componente Reciba corriente Y tierra Pero ahora yo Veo que mi componente Está en un lugar Donde no está accesible Ah caray Entonces ahora Yo tengo que romper La regla Porque si no El patrón Me va A correr Porque me voy A tardar mucho En realizar un diagnóstico Entonces ahora Es donde yo Tengo que buscar Cuál es el punto Más accesible Para poder yo Activar mi componente Y determinar Que mi componente Está bueno Hablando del FEN Y al mismo tiempo Revisar todo el circuito Cuál sería ese punto Donde sería ese punto Yo quitaría el relay Y le metía corriente Ok Lo que vamos a hacer es Todo el diagnóstico Lo vamos a hacer ¿Qué? Directamente en el relay Para eso Vamos a quitar El relay Y vamos a poner El adaptador Y encima el relay Y ahí vamos a poder Diagnosticar Todo el circuito Incluso Desde ahí Ahí es donde voy a utilizar Mis cables puentes Mi cable puente O un Power Pro Para poder yo Prender El componente Y si no prende Ok Sostenemos un problema ¿De qué? De cableado Pero ahí si ya Me veo obligado A desconectar Y lo que me tarde Porque yo ya sé Que el problema Está en esa sección O no sirve el motor O tengo un cable ¿Qué? Open ¿Está claro? Entonces Pero sí Qué bueno que hicieron Esa pregunta Porque en ocasiones Para no perder Tanto tiempo En el diagnóstico Sí tenemos que Romper la regla Pero mientras Que tengamos El componente Accesible Hay que revisar Primero Las señales Que llegan Al componente De lo contrario ¡Bum! Nos vamos a El lugar más accesible Que por lo general Es el relay Si en el circuito No hay un relay Nos vamos al switch Que controla el circuito Y ahí trabajamos ¿Está claro? Bien Vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? Circuito abierto ¿Está claro? Entonces Decimos Que un circuito eléctrico Va a fallar nuevamente ¿Por qué? Porque tenemos ¿Qué? Alta resistencia O baja resistencia Ahí tenemos Un problema ¿De qué? ¿Resistencia alta O resistencia baja? Resistencia baja Si el circuito Está abierto Está alta ¿No? Es infinito Está bien abierto Pues no marcaría nada Pero está Está abierto Open Está open Está 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 abierto Ok ¿Qué dicen ahí? Candy Nada Nada Bien Profe ¿Qué tenemos ahí? Un open circuit ¿Cómo está ahí la resistencia? ¿Cómo estaría la resistencia? ¿En qué parte del circuito? Por decirlo aquí O L Overload ¿O sea? Está sobre Cargada Infinita Infinita ¿Qué significa? Altísima Tan alta Que el aparato No la puede medir Entonces por eso En el aparato Va a salir ¿Qué? Una O Y una L Que viene siendo ¿Qué? Overload Ok Tenemos una Open circuit Y ahí Tenemos ¿Qué? El cable positivo Se nos fue a qué? ¡Pum! ¿Y qué va a pasar Con el fusible? Se va a quemar ¿No? Pero ¿Cómo tenemos Ahí la resistencia En el circuito? La resistencia Como tal ¿Cómo estaría ahí? Y que no Alta Subió ¿Qué era variar? ¿Va a camin? Comparación ¿No? ¿Qué era resistencia Mayor? Ok Entonces aquí Vamos a tener ¿Qué? Que se nos va a cortar No vamos a tener resistencia Y se nos vaya el voltaje ¿Qué? A tierra Entonces ahí no tenemos ¿Qué? Resistencia ¿Ok? ¿Qué? Tenemos ahí Ok Pero ahí está ¿Qué? Juntos ¿Va? Tenemos los dos Los dos ahí Pegados Un corto De corriente A corriente Mayor Profe Como ahí Que los dos Son positivos Digamos Son de corriente Y los dos Están juntos ¿Se crea Resistencia alta? ¿Puede llegar A quemar Lo imposible? No ¿No? No Aquí ya hay Pues te ayudaría En algún momento Si se quema Este fusible Pues ya este Le comida Pero igual Pero igual Como va a haber Un consumo Mayor de amperaje Para solo este Se va a quemar Este fusible También Si Ok Bien ¿Qué tenemos ahí? Ese caída De voltaje En el barrio De alimentación Ahí están Estas son las mediciones O esta vendría Haciendo la prueba ¿Qué? La prueba 2 La prueba 2 Miren Aquí Estamos trabajando Del lado negativo ¿Cierto? Aquí está Miren Aquí tenemos ¿Qué? El negativo De la batería Conectando el voltímetro El negativo A tierra Y el positivo En el otro extremo Del circuito De la tierra Entonces prácticamente Estamos checando ¿Qué? Tierra Con tierra Y aquí debemos De tener ¿Qué? Un valor ¿De cuánto? Máximo Teóricamente Perfecto Debería ser ¿Qué? Cero voltios Cero voltios Nos indica Que hay ¿Qué? Cero ohms ¿Cierto? Pero máximo Tenemos una letra ¿De qué? Doscientos ¿Qué? 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 Ahora Tenemos la misma lectura Se lo tienen que grabar Se lo tienen que grabar Del lado negativo No más de doscientos Y del lado positivo No más de trescientos Milivoltios Cuando ese voltaje aumenta Nos indica que la resistencia Aumentó ¿Está claro? Y acuérdense que si la resistencia aumenta Se modifica todo el circuito O falla el circuito ¿De qué? Bien Ahí estamos viendo lo mismo Ok ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien Ahora miren Ya tenemos un circuito Un poquito más complejo Ok Donde ahora yo necesito Que ustedes me ayuden A poder Determinar Qué lectura tenemos En cada punto Tenemos un voltaje De batería De doce puntos Sesenta y tres voltios La batería está Al cien por ciento cargada ¿Cierto? Ok Y tenemos varios interruptores Tienen que observar Cuál está abierto Cuál está cerrado Y tenemos Un circuito Donde no hay resistencia Donde tenemos Un conector Y donde tenemos Resistencias Ok Y tenemos dos Cargas eléctricas Que vienen siendo Dos focos Conectados en qué ¿En serio o en paralelo? Serio No ¿En serio? Ok Dijimos Si hay más De un camino Para el flujo De corriente Es paralelo Ok Entonces fíjense Lo que tenemos Aquí Tierra De chasis Controlada por Interruptor Para este Tierra Controlada por Interruptor Para este Por aquí Hay un camino Y por aquí Hay otro Esta línea Que está aquí No sé Por qué Está ahí Ok Pero Dice ¿Qué lectura Debo de tener Con el voltaje Aquí? ¿Qué lectura Debo de tener Con el voltímetro Aquí? Y con el voltímetro Aquí Vamos a ver Terminal B ¿Cuánto voltaje Debe haber ahí? Participen Los que están ahí Conectados en línea Acuérdense Este es un voltímetro El otro lado Está conectado A tierra ¿Qué lectura Debe de haber Aquí? ¿Y qué lectura Debe de haber acá? ¿Ya está? Ya lo podemos Analizar Entonces ahora Podemos ver Ahí la lectura ¿Es claro? El mismo voltaje De la fuente Se va a aplicar A cada uno De los puntos ¿Está claro? Bien Tenemos otro ejemplo Circuito completo Vamos a ver Uno que está El circuito Ahí está Circuito completo Brian nos puso Las lecturas Aquí miren Este Interruptor ¿Está qué? Open Abierto Analicen Su circuito Y díganme Si estas lecturas Que yo estoy Tomando aquí Son las correctas O están mal O cuál de ellas Está mal Aquí ya no estamos Checando ¿Qué? Voltios ¿Cierto? Aquí estamos Checando ¿Qué? Consumo Entonces Dice que El consumo Como tal ¿Es de cuánto? De cero ¿Ah? Inclusive Aquí está El amperímetro También Miren Las lecturas Son correctas O son incorrectas Cuál está mal O debería de haber Un consumo En el circuito Aquí debería de haber Un consumo ¿Cierto? Como yo lo estoy viendo Si lo analizamos Debe haber un consumo Miren Porque se supone Que el circuito Está ahorita Conectado en serie Cierro Conecto mi amperímetro Estoy cerrando El circuito Aquí cerré El circuito Tengo un bypass Tengo un bypass Donde se está cerrando El circuito Aquí el circuito Está abierto Aquí está abierto Pero este está cerrado Entonces está cerrado El circuito Entonces Aquí la lectura Debería de haber Un consumo De amperes No debería de ser cero Debería haber Debería haber Un consumo De acuerdo Al valor De las resistencias A menos Que nos estén Indicando Que un open Aquí Que viene siendo La resistencia ¿Qué? Limitadora Esta Esta viene siendo Una resistencia Limitadora Eso significa Que podría ser Una resistencia Variable Donde yo La resistencia La voy a poder Reducir a cero En un punto O la voy a poder Incrementar A algún valor X Pero ahorita Ahí Yo creo Una de dos O que en el circuito La resistencia Ahorita está En cero Debería de haber Un consumo Pero si no Pues si va a haber Una Ajá Ok Analizando Ese circuito Ok Ahora si ya Tenemos un consumo De que De amperes ¿Por qué? Porque se modificó La resistencia Limitadora Que es una resistencia Variable Ok Muy bien Alguna pregunta Hasta ahí De acuerdo A lo que estamos Mirando aquí No sé cómo vamos Con el tiempo ¿Vamos bien? Unas 4.15 Ok Vamos a Adelantarnos Un poquito Ok Si no No vamos a Alcanzar A terminar En cuál vamos En la NIDA Yo creo que Si alcanzamos Ok Bien Aquí ya tenemos Un circuito Un poquito ¿Qué? Un poquito Más complejo Donde nos van a poder Nosotros poner Como preguntas En ese circuito Como por ejemplo ¿Qué componentes Tenemos ahí En el circuito? ¿Qué es esto? Un diodo Un diodo Y este viene ¿Qué? Un switch ¿Qué tipo de switch Es ese? Un polo Un tiro Tenemos ¿Qué? Un foco De tuxteno Ok La batería ¿Y qué viene Siendo esto? Una bobina Una resistencia Viene siendo Un solenoide Es el símbolo De un solenoide Ok Y la idea Es de qué De que funcione ¿Qué? El motor Y de que funcione ¿Qué? El solenoide ¿Cuál es la función Del diodo? El diodo Se comporta Como un semiconductor Va a permitir El flujo En una sola dirección Pero no ¿Qué? Pero no el retorno ¿Es raro? Ok Entonces va a pasar Nada más La señal En una sola dirección Ok Bien Aquí podemos tener Otro Donde tenemos ahora Indicándome Algunos Componentes ¿Qué componentes Hay aquí? ¿Qué viene siendo esto? Un transistor ¿Cierto? ¿De qué tipo Es ese transistor? PNP O NPN PNP ¿PNP? PNP ¿N? ¿N? P Pues viene siendo NPN ¿De claro? Tenemos una Un relay Una resistencia Nuestro motor eléctrico Y también Pues un ¿Qué? Un diodo La señal Que va a colectar Aquí Es la señal Que va a salir Por aquí Tierra Va a salir tierra Cuando aquí En la base Tengamos una ¿Qué? Un pulso Positivo Bien Bien ¿Qué tenemos aquí? Miren Ver La impedancia De un medidor Esto es muy importante Para que nosotros Podamos utilizar Un Voltímetro Que sea confiable Para que yo pueda Obtener mis lecturas Sostengo que tener ¿Qué? Un voltímetro Que no me vaya A quemar Una computadora Cuando yo mida Señales de computadora ¿Qué vamos a hacer? Voy a agarrar Un voltímetro Aquí nos está diciendo Este multímetro Que estamos examinando Lo voy a poner En voltios Y el otro Lo vamos a poner En ohms En la escala De millones de ohms La M mayúscula Entonces aquí Los conectamos Entre sí Menos Con menos Y más Con más Y nos va a dar Acá una lectura De ohms Y nos dice ¿Qué dice ahí? El multímetro Es capaz de medir Con exactitud Resistencias Por encima Por encima De 10 megaohmios De lo contrario Ese Ese aparato Nos puede llegar A quemar Una computadora ¿Está claro? Entonces Antes de De comprar Nosotros Un Voltímetro Un Tenemos que Ver su qué Su impedancia Para ver Si es confiable Para poderlo usar No importa Que me cueste 100 dólares O más de 100 dólares Tengo que ver La impedancia Para ver que Mínimo Ver que funcione Pero ya Nada más vamos a ver Que funcione Pero necesitamos ver La función Que está haciendo Si es al 100% O no ¿Está claro? O pudiera ser Que al revés Ahora El componente O la carga Tiene tierra Le falta ¿Qué? Corriente Entonces la vamos a Meter la corriente Ok Baterías Ya lo mencionamos Hace rato Es bien importante Utilizar siempre ¿Qué? La batería correcta Para poder Nosotros Estar seguros Que no vamos a dañar Ningún componente Electrónico No nos va a fallar Ningún circuito Electrónico Y el motor Va a encender O sea El starter Va a hacer girar A una velocidad Apropiada El motor Para que pueda encender Ok Abusados Esta pregunta Es muy probable Que venga con el examen Aunque es una Práctica Muy vieja Pero viene Como Como pregunta En el examen Seguro que va a venir Dice Cuando nosotros Checamos La gravedad Específica Del Del químico Que es el electrolito Que va dentro De la batería Se checa Con un densímetro Y dice aquí Que si la batería Tiene el 100% De carga Que viene siendo 12.6 voltios El densímetro Nos debe de marcar ¿Qué? 1265 Grados No Grados O sea Densidad A una temperatura De 80 grados Farenge ¿Está claro? Entonces acuérdense De este número 100% 1260 1265 ¿Está claro? Mientras más Va bajando el número Quiere decir que más Descargada está ¿Qué? La batería Entonces la vamos a tener que Ponerla a cargar O ver Si ella se está ¿Qué? Cargando Ahorita ahí tenemos ¿Qué? 12.6 voltios Tenemos que encender El motor Y ver ¿Qué? El voltaje Que se incremente De 13.5 A 14.5 Una prueba rápida Pero Por ahí pueden ver Nuestros videos Donde van a poder Hacer un diagnóstico Del sistema de carga Utilizando un osiloscopio Para poder agarrar El diagnóstico Más exacto Y más rápido ¿Ok? O de lo contrario O sea tenemos que Ponerla a cargar Si tenemos una carga Por debajo Del 100% ¿No? 100% 12.6 12.7 75 Entonces fíjense Si yo tengo una batería Que me esté marcando 12.3 voltios ¿Está buena la batería Con buena presión eléctrica Como para poder Encender el motor? No Estamos a la mitad Miren Esos 50% Inclusive hay muchos Que se atreven A ver el voltaje La batería Está en 12 voltios Y dicen Ah la batería Está buena No pues está Completamente Descargada Va a haber herramientas Más complejas Para poder nosotros Determinar Si la batería Que sirve O no sirve Esas herramientas Pues ya las utilizamos En la práctica Para que ustedes Hagan sus que Sus diagnósticos Ok Inclusive pudieran hacer Un diagnóstico Y puede salir Un que Un recibo O un resultado De la prueba Que esto nos va a ayudar A poder vender Más nuestro diagnóstico Como tal Dándole al cliente Una prueba Por escrito Del diagnóstico Que realmente falló No es lo mismo Decirle al cliente Oh tu batería No sirve De palabra Utilizando un aparato Que no me da Por escrito Un resultado A que si yo agarro Pongo un aparato Hago la prueba Y me atira El resultado Mediante un papel Ah hasta el comprobante Eso me va a ayudar Para vender Que Más mi trabajo Y mejor De una manera Más profesional Open circuit No va a trabajar Ok Pero que problema Tenemos Si el circuito Está cerrado Está cerrado El circuito El switch Eso quiere decir Que aquí hay tierra Y aquí hay corriente Pero cual es el problema Ahí Ok ¿Cuál es el problema Ahí Fátima? Yo pienso que Arranjó toda la Nibla Aquí llega Los dios del alternador Entonces va a ser importante Que utilizamos Un osciloscopio Por ahí pueden ver En nuestros videos De osciloscopio Cómo determinar Si alguno De los diodos Del alternador Están mal Claro En varios vehículos Principalmente en Chrysler Nos ha tocado ver Que cuando un diodo Está mal Va a estar permitiendo Pasar Corriente alterna Hacia la batería Y esa corriente alterna Va a viajar Por el circuito Y va a llegar A la computadora Y la computadora La va a interpretar Con una señal De velocidad Cuando el carro Está parado Y me va a dar Un código De 10S Sensor de velocidad Del vehículo ¿Está claro? E inclusive Pudiera ser Que el carro Está en parking Prendido el motor Y yo veo Que el velocímetro Está marcando Velocidad ¿Por qué? Porque un diodo No sirve ¿Está claro? Ya cuando el carro Lo pongo en drive Y camino Voy a 20 millas por hora Pero el gauge Me marca El doble O me marca más Pues Es muy posible Que si tenga Yo un problema En el circuito Del sensor De velocidad O en el tablero Pero aguas Primero revisen ¿Qué? Sus diodos Del alternador Pero Eso lo van a poder ver Solamente con ¿Qué? Con el upscore Se puede ver Por un voltímetro Ahí se está midiendo Voltaje AC Directamente en la batería Pero no es muy confiable Yo prefiero hacer La prueba ¿Mejor con qué? Con una Blastcope Blastcope Ahí tenemos Otro circuito Más complejo Del sistema de carga Esto Ya Lo explicamos mejor Cuando veamos La parte eléctrica Del sistema de carga Les explico Cómo funciona Realmente ¿Qué? Un alternador Pero es muy sencillo Normalmente aquí En el alternador Tenemos lo que viene siendo El rotor Donde va a recibir ¿Qué? Una alimentación De tierra Y una corriente Se crea un campo magnético Que es voltaje alterno Pasa por inducción Inducción Hacia lo que viene siendo El estator Y el estator Va a estar conectado Directamente hacia El rectificador Hacia el diodo Entonces En ese momento Aquí tenemos Corriente alterna Que es Más menos Entonces El diodo Lo que hace Es decir A ver Las niñas por acá Y los niños por acá En este caso Los positivos Por acá Y los negativos Se me van a tierra Se hace la rectificación O se hace ¿Qué? La distribución La rectificación Más bien Técnicamente dicho La señal positiva Se va por acá Y la negativa Se va por acá Y pues podemos tener Un rectificador De tres diodos O cuatro o cinco diodos Ya dependiendo De la marca Pero básicamente Es como funciona Cualquier alternator Ya Después viene La función ¿De qué? Del regulador Precisamente Para regular ¿La qué? La intensidad De energización Del rotor En este caso Es un sistema Creo que es de Chrysler ¿Por qué? El regulador Está integrado ¿Qué? En la computadora Entonces La señal Que va a salir Aquí es negativa Porque acá Tenemos ¿Qué? Oriente Entonces aquí Va a haber Una señal De qué? Negativa Que va a ser Modulada En pulsos Un pulso chiquito Poca energización Un pulso grande Más energización Entonces De esa manera Va a trabajar La energización Aquí ¿Está claro? Bien Pero ya con más detalles O lo explicamos ¿En qué? En la La clase de alternadores Este es más sencillo Porque no tenemos ¿Qué? No tenemos computadora El regulador Está interno En el alternador Pero es el mismo principio La misma función No hay diferencia La única diferencia Es Que la señal Que va a energizar El rotor Puede ser modulada Por una computadora O por un regulador Ok muchachos Hasta aquí Terminamos Miren la parte teórica Ahora Pues vamos a ver No sé si hay por ahí Alguna pregunta Candy No hay preguntas Ok Aquí alguna pregunta Hasta ahorita Porque ahorita ya viene Lo bueno Ahorita ya viene Lo bueno Que viene siendo La sección de preguntas ¿Está claro? Entonces ahora sí Desplíquense muchachos ¿Cómo estamos con el tiempo? 10 minutos ¿Qué hora es por ahí? 4.41 4.41 Ok Vamos a verlo Bien rápido Vamos a ver Acuérdense que el examen Va a venir ¿Qué? En inglés Y en español Van a tener la opción De ustedes De Pero si nos pasamos Con el tiempo Candy No pasa nada ¿Por qué? No Ok ¿Dónde importa? Esta la 6 La 6 Relax Déjale bajo Dice velocidad Sí, porque yo creo que me aceleré ¿Va? Sí, ya está Ya creo que me aceleré Ok Lo que pasa es que se me está subiendo Me está subiendo el voltaje De todo No se coja su café Si no está Se le va a subir Ya se me subió el voltaje Se me subió la presión Ahora voy a botar ¿Va a refuse? Se le va a quemar Ok Voy a bajar Primero Ok So Recuérdense Vamos a tener allá La opción De poder Primero Darle la pregunta En inglés Boom Pero hay un botón Del lado derecho Donde dice ¿Quieres ver la pregunta En español? Y si le das un click Del lado izquierdo Va a aparecer La pregunta En español ¿Está claro? Por experiencia propia Yo recomiendo Que se olviden Del español Porque el español Está traducido De una manera Que hay palabras Donde yo Dije ¿Qué es eso? No supe qué era Y me perdí En algunas Por eso No quiero poner pretextos Obviamente Los pretextos no existen Pero si me afectó Eso un poco Para poder Cuando hice el examen De frenos Creo que ahí fue donde Me dio Porque al final Me están dando Un tiempo De una pregunta Donde estaba En un minuto Al final Me sobraban Como tres minutos Y me faltaban Seis preguntas ¿Qué hice? Ave María Dame puntería Si le atino Le atino No es como Que te dan Dos horas Por todo Te lo dividen En cada pregunta Sí Entonces por eso La técnica Que van a usar A la hora del test Es Ven la pregunta La entendieron Saben la respuesta Contesten Si no Brinquense a la que sigue ¿Se podemos regresar Otra vez A contestar Al último? Sí ¿Se aclaró? Ya Si pueden regresarse Pero no se No se claven Mucho tiempo En una pregunta Si no Al final Es muy posible Que las preguntas Que vienen adelante Están más fáciles Entonces No se sabe En una Brinquenla Y van a la que sigue Y así van Ya después Pueden regresar ¿Se aclaró? Entonces Vamos a tomarnos El tiempo Aquí Otra vez Voy a subir velocidad Para ver Qué tan pronto Lo podemos Tomen en cuenta Eso Bien Entonces Vamos a ver Fátima La pregunta Dice ahí ¿Qué dice ahí? Dice Cuando usas Un D Eso no sé Que es Divido Ok Un digital Bolt Ommeter Un multímetro Digital Seleccionado En la escala De M Millones De Ohms Aquí Tenemos que Aprendernos Las iniciales La letra K Son mil La M Minúscula Son milésimas La letra U Son micro Y la letra M Mayúscula Son millones Ok Entonces Está seleccionado El aparato En la escala De Millones De ohms Ok Y el resultado De la lectura El punto Decimal Se va a mover Cuantos espacios Tres espacios Seis espacios Tres espacios O seis espacios Aquí es donde Tenemos que utilizar La regla De decimales Si tenemos Un número Y le ponemos Un punto Del lado izquierdo En el primer número Decimal Luego Serían décimas Segundo Centésimas Milésimas Y ahí vamos recorriendo Entonces Si yo estoy En millones De ohms Cuantos números Van a estar Antes del punto Del lado derecho De izquierda a derecha Seis Tres Entonces ¿Cuál es la respuesta? Aquí Vayan ustedes Haciendo En una hoja Marquen Sus Sus Respuestas Para ver Cuál va a ser Su resultado Al final Lo vayan Anotando ahí Entonces Pero no vayan Hacen trampas ¿Ok? Entonces Fátima No Benito Quiero decir Que la D Ok Vamos a ver Ahí la respuesta Correcta es La D Manejando el punto Decimal Oh Valid Si Valid Oh Si es A la izquierda Ya te tengo Cortando Porque son Millones Si Si fueran Milésimas Serían Tres Números Y el punto Si fueran Diez milésimas Serían Punto Y cuatro Números Si fueran Sesentésimas Fueran dos Números Después del punto Ok Pero si son Millones Van a ser Punto Y seis ¿Qué? Números Ok Dice Cuando se está O se va A checar Un diodo Con un Digital Volcometer ¿Qué debería De hacer El técnico? Seleccionarlo En La escala De diodos Para probar Diodos O seleccionarlo En la escala Baja De ohms O seleccionarlo En la escala Alta De ohms O seleccionarlo En la escala De bajo Amperaje Si vamos a checar Un diodo Vamos a ponerlo ¿Dónde? Ah ¿Está claro? Bien Dice Cuando una lámpara Lógica Que viene siendo El Power Pro Cuando una lámpara Lógica Se va a usar Para probar Un circuito Eléctrico Es para Para hacer Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba La A dice Para poder Apreciar El duty cycle De la computadora En un circuito O para poder Ver Si hay voltaje Presente En el circuito O para checar Una tierra Actual En sus niveles De tierra En el circuito O para poder Checar En el circuito La cantidad Apropiada De corriente ¿Cuál es la respuesta? B La B La B La B Ahí Todos nos vamos Con la finta Pero la respuesta Correcta es A No No Si ¿Qué pasa si vemos Por ejemplo La señal De un inyector Y con el Power Pro ¿Qué hace el Power Pro? El foquito Frente ¿Qué? Verde Por ejemplo Parpadea Parpadea Entonces ahí estamos checando ¿Qué? Un pulso Que viene siendo ¿Qué? Un duty cycle Pero igual Pero igual Esta es correcta La B es correcta También ¿Por qué? Porque yo voy a poder ver Si hay voltaje El foquito va a prender rojo Si es corriente ¿Cierto? Y en la pantallita Nos va a decir Cuanto voltaje hay ¿Cierto? Entonces aquí Las dos respuestas Son correctas Pero hay una Que es más correcta Ellos La que quieren ver Es la Entonces Si te ponen la opción De que son dos También puedes ahí Bueno Probablemente aquí A lo mejor pusieron A y B Son correctos Ah pues los dos son correctos Pero no la están poniendo Como opción Están poniendo Las dos correctas Pero una es más correcta ¿Es verdad? Los abusados También Al mismo tiempo Ahí está la respuesta También al mismo tiempo Me va a poder salir Una pregunta Que diga aquí Excepto Viene el enunciado Viene la pregunta Pero me dice aquí Excepto Abusados Con esas preguntas Dice que todo puede ser Menos Uno ¿Vale? Bien Dice Un probador De foco De 12 voltios Se va a usar Para poder probar ¿Qué? Una tierra de computadora Una caída de voltaje Niveles de voltaje O para poder checar fusibles La D La D La D ¿Está claro? Con una lámpara Regular Un foco regular Voy a poder checar Los fusibles Si llega corriente Y sale corriente ¿Cierto? Pero nunca checar Una señal de computadora ¿Ok? No voy a poder ver Una caída de voltaje ¿Ok? Y tampoco Cuanto voltaje hay Porque no No tengo números Para poder mirar ¿Vale? Abusados ¿Qué dice ahí? Cuando el técnico Está leyendo 1.56 Con el multímetro Dice En la escala de ohms ¿Verdad? Dice La letra Dice que si El técnico Dice Cuando un técnico Está leyendo En su D-V-O-M Una lectura De 1.56 Con la escala Puesta En 20 millones De ohms ¿Cuál es la resistencia Que va a aparecer En la pantalla? Acuérdense Desde el punto Decimato ¿Dónde va a estar? Aquí 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 O acá Estamos en 20 millones De ohms 20 millones De ohms No, pues Sería la D La D ¿Cierto? Sí 1.560.000 Dólares Digo Oh, oh Perdón ¿Qué dice ahí? ¿Cuál de los siguientes Enunciados Es correcto De acuerdo A los niveles De corriente O sus lecturas Con un multímetro ¿Cuándo El circuito Está abierto Antes De la última Carga Del circuito La lectura Se está tomando Después De la última Carga Y antes Del open Circuit Entonces ¿Qué lectura Voy a tener ahí? La corriente Se va A incrementar La resistencia Va A bajar Ok Los niveles Los niveles De corriente Se van a cero O el voltaje Su nivel Igual se va a caer A cero ¿Cuál sería ahí? No nos contestan No nos contestan Por ahí Los que están En línea No están participando Después Del Del componente Sí Después De la carga Vamos a ver ¿Qué? Los niveles Se van a qué? A cero Ahorita Adelante Ya vienen Los diagramas Para poder hacer Las conformaciones De este Bien Este ahorita Ustedes lo van a tener Cuando se lo lleven También para que lo practiquen Para cuando tengan el test Se lo estén Repasando Bien ¿Qué dice ahí? El técnico Está revisando Un circuito Para ver La resistencia Y lo puso En la escala De 200 ohms La lectura Que está enseñando Es de O debe enseñar Es de A cero De 32 Entonces ¿Cuál es la lectura Que va a aparecer Realmente En la pantalla Del ohmetro? Esta 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 Cuando estemos ¿Qué? Seleccionada La escala En 200 ohms Y tenemos Una lectura De 32 0 ohms Entonces ¿Cuál es? Este 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 O este Es 100 132 Ohms Sí Porque no hay Punto decimal Bien ¿Cuál de los siguientes Enunciados Es correcto A la hora De estar Utilizando Una Ohmetro You can't Or what What do you mean The pole Automático Eso Aquí está hablando De un Multímetro Que es De rango Automático ¿Se acuerdan? Que hay unos Multímetros Que los puedo Poner En la escala Por ejemplo De 20 ohms 100 ohms Esos son De rango Manual Pero los que son Automáticos Los pongo En una escala De ohms Solamente Y agarra Son Sí Pero entonces ¿Cuál de esos Enunciados Es el correcto? Dice Se pone Automáticamente A seleccionar El rango Cuando es Conectado En el circuito O El punto decimal Nos va a indicar La posición O automáticamente Se selecciona En la En la sección De ohms Voltios Y amperes O Nos va a enseñar La lectura Completa En el circuito Cuando sea Checado La letra A La letra A Es la correcta Sí Ahí está Cuando nosotros Seleccionamos El aparato En la escala Automática Pues nomás Lo pusimos En automático Pero automáticamente Cuando lo conectamos Ya en el circuito Es cuando Él va a buscar El número Y nos va a mover El qué El decimal Para darnos La lectura Real Ok El técnico Está checando El flujo de corriente En un circuito Entonces vamos a medir Ahora qué En amperes Y estamos en Tenemos una lectura De qué De 200 M minúscula Milésimas De amperes Y nos está enseñando 1.40 Cuál es la lectura Actual Que me va a enseñar Mediante El punto decimal A B C O D Esta Ok Los demás Décima Centésima Milésima 140 Milíampers Ok Abusados Circuito La pregunta dice Este vehículo Está sufriendo Un High circuit Un Un circuito alto Un código De circuito alto En el sensor De temperatura Cuál de los siguientes Pudiera ser la causa Del problema La pregunta es esa Dice que tenemos Un código De este sensor Donde el circuito Está aquí Alto Entonces Dónde está el problema Un corto En el punto A Un corto A Tierra En el punto B Alta resistencia En el punto A O un Circuito Un open circuit En el punto C Cuál es la respuesta A ver si participan Los que están en línea ¿No van? Ya se durmieron Cuál es nuestra respuesta Ahí Tenemos un código De high High circuit Que vendría siendo Que como un high Volter ¿Cierto? Si el voltaje Está alto ¿Cómo está la resistencia? ¿Ah? Va a ser la High Y si tengo Un open circuit ¿Cómo está la resistencia? Está 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 alta Está alta Entonces la respuesta ¿Cuál es? D No, no, no C Si tenemos un open Aquí No hay tierra Entonces ¿Cuánto voltaje Va a haber aquí? 5 Y aquí 5 Y aquí 5 En todo 5 Hasta donde está el open ¿Está claro? Entonces vamos a tener ¿Qué? Open circuit High voltage Corto circuito Corto circuito Low voltage ¿Ok? Ahora Cuando este vehículo Está en marcha mínima El técnico Encontró En una lectura En el cable De retorno De señal Del TPS ¿Cuál pudiera ser La causa? ¿Ok? Pues aquí estamos Midiéndome Con una Voltímetro Este es el TPS Tower Position Sensor Tierra Y la señal De retorno Del sensor Y tenemos Una lectura De 2.45 Voltios Aquí Nos dice Ok El problema está O el técnico A más bien Dice que el técnico A dice que Pudiera ser causado Por Una Open ground Quiere decir Que este cable No está roto Open ground El técnico B dice que Pudiera ser causado Por una Excesiva Caída de voltaje En el lado De tierra Y la C Dice que Los dos Son correctos Y la D Dice que Ninguno Es correcto Entonces Si ahí Vemos el reloj Es donde Tenemos que Poner Las truchas Porque si Ya pasó Más De un minuto Y no Me la sé No me tengo Que quedar En esa Pregunta Me brinco A la que sigue Si no El tiempo Corre ahí Y nos Vamos a Perjudicar Por el tiempo Pues cuál Es la respuesta Ahí Si lo analizamos Vamos a poder Sacar la respuesta Pero aquí es donde Vamos a aplicar La ley de Ohms Por eso que les digo Que si nosotros Tenemos bien El cimiento De la ley de Ohms Vamos a poder Solucionar el problema En este caso También tiene mucho Que ver Cómo está funcionando El El circuito O cómo funciona El TPS En marcha mínima Por lo general El sensor TPS Debe de andar Menos de un voltio Quiero ver El dato correcto Tengo que ver Especificaciones Punto 8 Punto 7 Punto No Pero menos de un voltio Y aquí está En marcha mínima Pero tengo 2.45 O sea El voltaje Está muy alto Si el voltaje Está alto Es porque La resistencia Está que Alta Aquí hay alguna Enunciado Que diga Que tenemos Un problema En la resistencia Aquí dice Que hay Un open ground Y aquí tenemos Que A una caída De voltaje En el beso ¿Cuál? Dependentivamente ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? ¿Ah? Yo digo que los dos ¿Ah? 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 Si tengo un open Circuit Si tengo un open circuit Del lado de tierra Open ¿Qué lectura tendría yo En el cable del medio De señal? Ahí tengo Dos puntos Cuarenta y cinco Nada ¿No? Pues no Nada Entonces la respuesta Correcta es Solo ve Dice Aguas que Esta pregunta Eh Esa es una Lámpara de frenos Dice La luz del freno No sirve No trabaja Ok Cuando checamos Encontramos 12.6 voltios A través del relay De los contactos Del relay ¿Cuál es la causa De que no prenda el foco? El foco no prende Pero Tengo una lectura De 12.6 voltios Entonces ¿Dónde está el problema? Dice El técnico A Que pudiera haber Una tierra perdida En el pino 85 El B Dice que pudiera haber Un open En el relay En los contactos El C Dice que hay besos Correcto Y el D Dice que ninguno Es correcto ¿Cuál es la respuesta Ahí? Ninguno de los dos Está bien ¿Ninguno es correcto? Sí ¿En qué? Benito ¿Los dos son correctos? Analizamos una Dice que encontró 12.6 Ok Aquí Hay 12.6 voltios O conecto Este lado positivo Y este lado ¿Verdad? Está funcionando bien El relay Tengo que 12 Ahí dice que 12 puntos y algo 12.6 Entonces Ahora vamos a analizarla El técnico Dice que Hay un missing ground En el pino 85 ¿Cuál es la causa? Bobina Es esta Si aquí No tengo la tierra Se va a energizar La bobina No Entonces ¿Qué señal va a haber aquí? Corriente ¿Y este lado? Tierra Tierra Entonces va a tener una lectura ¿De qué? Entonces creo que Es la descorrecta No Sí Porque si no se energiza la bobina Si no se energiza la bobina Va a haber corriente acá Y entierra en tierra Y entierra acá El técnico encontró 12.6 voltios En el relay A través del relay Ahí como está Entonces quiere decir que si está funcionando el relay No Pues esa es precisamente la pregunta Es lo que yo tengo que contestar Aquí Tengo yo 12 voltios Midiéndolo a través De las terminales Del switch del relay Tengo 12 voltios Si tiene 12 voltios Quiere decir que la bobina sirve ¿No? ¿O no? Bueno, ahora dice aquí El técnico dice que Pudiera ser porque no hay tierra En el pin 85 Y entonces si es correcto Si es correcto Porque si no hay tierra En cualquiera de estos dos pines No hay tierra ¿Va a cerrar el switch? No Entonces, ¿qué va a haber aquí? Voltios ¿Y qué va a haber acá? Tierra 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 Porque la tierra va a pasar a través del filamento del fuego Y aquí va a haber tierra Entonces, ¿va a haber qué? 12 voltios ¿Cierto? O sea que esa pregunta No está diciendo una falla, ¿verdad? ¿O sí? Sí Dice que la de esta no funciona La luz Así de confusas Nos las van a poner ¿Verdad, profe? Sí A ver, Oscar, ¿cuál es la respuesta? Ahora, vamos a analizar la B La B dice El técnico B dice Que hay un Open Relay Contact Pudiera ser la causa Los contactos del Relay Del Switch Los contactos no cierran Si los contactos no cierran Igual va a haber aquí voltaje, ¿cierto? Y de este lado va a haber, ¿qué? Tierra Tierra Entonces, creo que también el B es correcto So, C So A, M Los dos son correctos ¿Está claro? Sí No, pero estoy bien confundido En esa pregunta Por eso, si nosotros Por eso, si nosotros Aplicamos la Ley de Ohms Vamos a poder Verlo Porque acuérdense Que dijimos que en un Relay O en un Switch En un Switch Cuando el Switch está Open Al principio lo mencionamos Si en un Relay El Switch está open De un lado Vamos a tener, ¿qué? Corriente Y del otro lado Tierra Cuando este se cierra Se va a producir Un alto voltaico Que es un pequeño cortocircuito Porque va a haber corriente De este lado Y tierra del otro Que en este caso aquí Hay tierra Y hay corriente Por eso hay 12 voltios Entonces, quiere decir que Por alguna razón El Switch No cerró Hay un problema En la bobina O en los contactos Del Switch Que O bien Cerró el Switch Pero no hace contacto Es que voy a estar leyendo La pregunta Dos, tres No, dices Ya le agarré más la onda A ver si Ya leyendo otra vez La pregunta Dice que el pino 85 Y luego el pino 85 Pues no nos dice Ni cuál es No, no Pero acuérdate Acuérdate que la bobina Es 85 86 O hasta aquí ya tenemos que Reaccionar Ok Aguas Aguas miren Dice Cuando se está checando El circuito El técnico encontró Esa lectura Cuál pudiera ser la causa Ok Primero fíjense Cómo está la conexión También Tenemos el voltímetro Eh A tierra En un extremo Y el otro Lo tenemos Del lado negativo Del circuito Entonces prácticamente Está haciendo una prueba De qué De voltaje Y tenemos 12.6 voltios Entonces aquí dice Que es muy probable Que el circuito Está aquí Open Del lado de tierra Open Del lado De positivo Un open En la carga O el foco O un corto a corriente Cuál es la respuesta Cuál es la respuesta Caída de voltaje Pues ahí Cuasi caída de voltaje Porque pues no está ahí Marcado Ok Analicemos la pregunta Analicemos la pregunta Analicemos la pregunta Fíjense Como se nos dice hace rato ¿Qué señal hay aquí? Tierra Tierra Cero voltios Cero voltios Ah caray Pero tengo ¿Qué? 12 12 ¿Candy? ¿Vamos a ver Tres? Con esta clase Open Ground 5 ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto Miren Si aquí Si aquí No tengo Ground Si no hay Ground Aquí Ya tengo Tierra En mi negativo Del voltímetro Y este lado Es corriente ¿Cierto? Y la corriente Va a pasar a través Del filamento Del foco Y aquí va a haber Corriente Entonces aquí va a haber Voltios Porque no hay tierra Porque hay un Open circuit Aquí Si aquí está Open Va a haber Corriente Aquí La corriente Va a pasar A través Del filamento Del foco Y va a marcar 12.6 Entonces sí Ya Dice Tenemos un circuito Ahí De De luces Y dice que El complaint O la queja Del cliente Es porque La luz La lámpara La lámpara A Está prendiendo Más baja Que las demás ¿Cuál Podría ser La causa Del problema De la lámpara A? La lámpara B Es esta Y la lámpara A Es esta Entonces quiere decir Que la pregunta Se refiere a que Esta luz Prende Menos ¿Verdad? Menos brillante Menos brillante Que esta Bien El problema Dice Que tenemos Un open En el punto E High voltage En el punto E O high voltage Drop En el conector D O un Corto a tierra En el punto B La letra C La letra C La letra C Bien ¿Quién más? Si La letra A Analizamos el circuito Dice Si tengo un open circuito En el punto E ¿Dónde está el punto E? Aquí el punto Está hasta acá Si tengo un open Aquí Se corta la señal ¿Va a llegar La señal acá? No ¿Va a llegar La señal acá? No La recta a las dos Entonces descartado El A ¿Cierto? El B Dice Que tenemos Un high voltage Drop En el punto E ¿Cuál es el punto E? El B O es igual ¿No? Si tenemos Resistencia aquí Se va a afectar Tanto Este Yo creo Como el otro ¿Cierto? Están conectados Los dos Y luego tenemos ¿Qué? C Una caída De voltaje Porque no está Correcta En el punto D En el punto D está aquí High resistance Aquí ¿Va a afectar A este? ¿Va a afectar A este? Si Yo creo Que vamos bien Yo creo Que es por aquí ¿No? Pero tenemos ¿Qué? D Un corto A tierra En el circuito B ¿Dónde está el circuito B? Ahí abajo Si este cable Está en corto A tierra ¿Qué va a pasar? Un imógeno No Están Una caída Trabajando No No va a trabajar Un corto ¿Por qué no va a trabajar? ¿Por qué va a pasar ahí? Un reclado En el corto A tierra ¿Qué va a pasar? Un corto Si encuentro ¿Qué va a pasar? Un corto ¿Qué va a pasar? Un corto ¿Ya? ¿Está claro? Entonces aquí Si nosotros Tenemos resistencia Aquí Solamente Me va a afectar Al foco A Porque la resistencia Hasta aquí Está bien Hasta aquí Está bien Entonces este No va a ser afectado Pero de aquí Para acá O aquí Tenemos un High resistance Entonces nada más Nos va a afectar A este Solamente al A Entonces la respuesta es A C Oh oh A usados por esa pregunta también ¿Vamos a ver? Sí Cosas Diagramas bien simples Diagramas bien simples Que pudiéramos fallar ahí ¿Ok? Dice El técnico Estamos usando igual Un digital Volmeter ¿Ok? Y tenemos una lectura De 12.6 voltios ¿Ok? Entonces dice Que que prueba Debería estar haciendo Tenemos ¿Cuánto? 12.6 voltios ¿Ok? La letra C ¿A? Prueba de continuidad Prueba de caída de amperaje O un voltaje O un voltaje O un voltaje Drop Una caída de voltaje En la carga ¿Qué prueba se está haciendo ahí? La pregunta es ¿Qué prueba estoy haciendo aquí con el voltímetro? Estoy haciendo una medición Estoy haciendo una prueba de continuidad Estoy haciendo una prueba de amperaje De caída de amperaje Estoy haciendo una prueba de voltaje de rampa Midiendo el voltaje de rampa O midiendo la caída del voltaje A través de la carga ¿Qué estoy haciendo ahí? Continuidad Puede ser La letra C Continuidad Se prueba En continuidad ¿Dónde está el símbolo de continuidad? A ver Si, si O en O O con sonido de I-Pi ¿Se está haciendo continuidad ahí? No No ¿Se está midiendo amperaje? No No ¿Porque estoy usando qué? Voltios Un voltmeter ¿Qué es esto? Medición de voltaje de rampa ¿Pero por qué dice como rampa? No de rampa ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? No existe Técnicamente Pero sí en la C Y la D Dice que está midiendo la caída de voltaje A través de la carga Entonces la correcta es La C ¿Candy? C D D ¡Bien! ¡Candy! ¡Bien trabajo! Ya se llevó la clase La C Porque nos está haciendo You're not ramping it You're checking for the voltage En este caso Esta palabra No aplica aquí para No existe En nuestros términos No existe esa prueba ¿Con el celiscopio o no? ¿Ya? Para checar una Señal de bobina Pero no más Pero ahí estamos utilizando un voltímetro Estamos midiendo La caída de voltaje A través De la carga Escucha Ok ¿Estos procesos de largo? Aquí dice que el técnico está utilizando A tres multímetros En diferentes puntos Y tenemos Pues una lectura De 12.6 12.6 Y 6.82 ¿Por qué tenemos esa lectura? En los gauges En los gauges En el 3 Dice Excesiva resistencia Excesivo amperaje Un fusible ¿O un multímetro defectuoso? Si me lo equivoco ¿Pero está refiriendo un multímetro 3? Si Uno enseña 12.6 El segundo enseña 12.6 Y el 3 enseña 6.5 ¿Qué puede ser la causa Para el 3 Que enseña? 6.8 Acuérdense Aquí tenemos que hacer El análisis Y empezamos a descartar Porque el diagnóstico Es procedimiento de descarte Fusible quemado O fusible dañado Me va a afectar A todo el circuito Descartado Pudiera ser que está defectuoso El multímetro Nosotros está bien Pero te hizo Con prueba O pudiéramos tener ¿Qué? Excesivo amperaje No ¿Qué estoy midiendo? Resistencia Resistencia ¿Qué es la respuesta? La Y si sabe que la veo Y si no me doy un balazo Porque ahora sí ya Aquí miren Aquí es donde ahora Empleamos El término al revés Aquí se aplica Cuando a ustedes les enseñaron Que si la resistencia Sube El voltaje baja Aquí se está comprobando También esa teoría Esa parte de la teoría La resistencia en el motor ¿Cómo está la resistencia? Baja ¿Alta? 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 ¿Y el voltaje? Bajo 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 Entonces aquí esa parte De la teoría Viéndolo desde ese punto También es verdad pues Entonces Si alguna vez les dijeron Que si el voltaje Sube Es porque la resistencia Subió Es normal Pero Si también les dijeron Si la resistencia Sube Y el voltaje baja También es normal Pero va a ser dependiendo De en que punto Del circuito Estoy haciendo yo La medición Y como estoy haciendo La medición Donde estoy poniendo El negativo del voltímetro Y donde estoy poniendo El positivo del voltímetro Que en este caso Aquí lo estoy poniendo A través De la carga No estoy midiendo Que haya de voltaje Estoy midiendo el voltaje A través de la carga Y en este caso El voltaje es bajo Ahí si aplica Porque la resistencia ¿Qué es? Alta ¿Alta? O no Creo que nos quedan No se cuantas quedan Dice El técnico Dice que Se está haciendo Una prueba De que Entonces aquí Tenemos que Primero ver Qué aparatos Estamos usando Para poder determinar Si analizamos El circuito Se está midiendo Amperaje No No verdad Porque el amperaje Se mide En serie Abriendo el circuito Y ahí no está El circuito abierto Y conectado Entonces ahí Estamos viendo ¿Qué? Un voltaje ¿Cierto? Un multímetro Entonces dice Que el técnico Dice que El amperaje Tenemos una lectura De 5 miliams Y el técnico Me dice Que estamos viendo Una caída de voltaje Y la lectura Es menos de 300 milivoltios ¿Quién es correcto? Ahí estoy haciendo Una prueba De qué? De caída de voltaje Y tengo una lectura De cuánto? 300 milivoltios Entonces Dice El técnico Es correcto El técnico Es correcto Ninguno Es correcto O los dos Son correctos Acuérdense Que dijimos Hace rato Que la lectura De caída de voltaje Debe de ser De 300 Y 200 Estamos del lado De qué? Y tenemos 300 ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es la respuesta? Uno de los dos Ninguno Ninguno De los dos ¿Verdad? Bien El técnico A dice Que Falló la carga ¿Cuál pudiera Ser la causa? El técnico B dice Que El circuito No está activado ¿Quién es correcto? Tenemos Una lectura De qué? De 12.5 voltios Y el voltímetro Está conectado Haciendo prueba De qué? De caída de voltaje ¿Cierto? Porque estamos Tierra A tierra Y tenemos Una lectura De 12.5 Cuando la lectura Debería de ser De cuánto? De 0 voltios Pero tenemos 12.5 Entonces ahora ¿Cuál es correcto? A B Los dos O ninguno El A Dice Que hay una falla En la carga Entonces como que El foco se quemó Esa podía ser la causa Y el técnico B dice Que el circuito No está activo Que en este caso El switch está apagado O se quemó Lo posible Por alguna razón No está activado El circuito ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Hay una parecida ¿Va? Sí ¿Y por la otra? Ya Ya hay una parecida Pero aquí Igual miren Analizamos el circuito Vamos a analizarlo Aquí tenemos El negativo Del aparato ¿Ok? Del voltímetro O sea Está tierra Y el otro extremo Pues también está tierra Pero tengo 12 voltios Entonces Si tengo 12 voltios Es automáticamente Porque no hay tierra Porque la corriente Está pasando a través Del fusible Del switch Y llega hasta acá Y aquí hay 12 voltios Quiere decir Que el foco no está quemado El cable está bien Switching on Perfecto Aquí está bien Quiere decir Que el problema De aquí Aquí no está Sino que el problema No está aquí Si no hay tierra Aquí voy a tener ¿Cuánto? Source volt Voltaje ¿Cierto? Entonces El técnico A Dice que Hay una falla En la carga El foco Está fundido O hay un problema En el foco Si tuviera un problema En el foco No pasara la corriente ¿Cierto? Entonces creo que Ese no es ¿Cierto? Si dice que El problema En la carga No puede ser También por lo mismo Que no le está llegando Como a la tierra ¿Cuánto? No, no, no Aquí te está especificando Dice que hay un problema En la carga Ahí se está Diciendo en el foco Hay un problema En el foco O está fundido O algo pasó En el foco Pero no es ese El problema Porque si tuvieras Un problema aquí La corriente Ya no va a pasar acá Entonces Ya no vas a tener Fotios ¿Cierto? Ahora El técnico B El técnico B Dice que el circuito No está activado El circuito No está activado Si el circuito No está activado Pues no va a haber tierra No le marcaría nada No le marcaría nada No le marcaría nada No va a ser la B Pero si hay de un lado Y de otro ¿No? Es que ¿Dónde está? ¿Dónde está la B? Yo creo la B Entonces si hay doce puntos En un lado ¿Cierto? 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 Si no está llegando Del otro Entonces un lado No está funcionando ¿Cuál es la respuesta? B ¿Rome? B D Dice El técnico B Dice que el circuito No está activado Aquí no me está diciendo Que está quemado El fusible O no me está diciendo Que el switch está mal Solamente dice El circuito No está activado Y si no está activado Pudiera ser por la tierra Si no hay tierra El circuito No se activa Solo no prende el foco Pero Si va a haber voltios ¿Cierto? Entonces la respuesta Por eso es B Y uno lo ve Si todo está conectado Dice un acusista Activado ahí Acuérdense que las preguntas Nos las van a poner De modo que las pensemos Los diagramas están bien simples Cuando Que hasta un mecánico Un eléctrico La pueda ver Y dice Fácil Y ya cuando por las ¿Está claro? Estamos haciendo una prueba de caída de voltaje Y el técnico observa que la lectura Que tenemos desde 1.2 voltios Dice cuál pudiera ser la causa Aquí ya involucra más cables Pero no se expande Primero tienen que observar Cómo está conectado el aparató El voltímetro El voltímetro está conectado El positivo Al positivo Al positivo de la batería Y el negativo Al positivo De alimentación Del solenoide ¿Cierto? Entonces Estoy haciendo una prueba de que? De caída de voltaje Estoy probando El cable Positivo Que va de dónde? De la batería Al solenoide Entonces Tengo una lectura de 1.2 voltios ¿La lectura es alta? Sí ¿Cuánto es el máximo? ¿Lado positivo? 300 300 milivoltios Eso quiere decir Que el voltaje está altísimo O sea, está muy alto Porque la resistencia ¿Cómo está? Alta Hicimos el análisis De la conexión Y hacemos el análisis De la lectura Y ya está hecho Ahora Vemos las respuestas Y dice Que un ignition switch Está atorado En la posición cerrada El ignition switch Se quedó pegado En la posición cerrada ¿Pudiera ser esa la cárcel? No Si se queda pegado Pues el starter va a trabajar ¿No? Ve Un corto a tierra Del lado del motor El motor De arranque Lleva tierra De chasis ¿Cierto? Incluso cuando yo lo atornillo El motor Llega la tierra Entonces Dice Que hay un corto a tierra En el linking ground ¿No? Mejor Más tierra ¿Cierto? C Un corto a corriente De batería ¿Qué pasaría Si este cable Está en corto A tierra? Pues si hubiera un muscible Se quema O se quema el cable O se quema el carro ¿Cierto? Resistencia En el circuito del starter ¿Cómo está el voltaje? Entonces el problema Lo tenemos en donde? Resistencia La respuesta es La D La D ¿Vale? Muchachos Terminamos Espero les ayude Esta clase A todos los que están conectados Ahí en línea Gracias por su tiempo Yo sé que están ocupados Entonces les agradezco El tiempo que nos brindaron Y pues por favor Pónganos ahí un comentario Compartan La información Y vamos a estar ahí Poniendo Información De las clases Que vamos a estar dando Muchas de ellas Van a ser gratis Los vamos a invitar En algunas de ellas Vamos a hacer un costo Nada más Para cubrir Los costos De operación Pero van a ser En un precio Mucho Muy accesible Para todos Para que no se las pierdan La finalidad De Matt Es ayudarnos Lo más que podamos Pero somos conscientes De la situación económica Entonces Vamos a mantener Los precios Muy 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 Por abajo ¿Está claro? E inclusive Muchas clínicas Las vamos a otorgar También gratis ¿Está claro? Entonces Muchas gracias Por su atención Espero que esto les ayude Y ya saben Cualquier comentario Cualquier duda Pregunta Contáctenos En nuestras redes sociales Y nosotros A la brevedad posible Les vamos a contestar Muchas gracias Cuídense Gracias A la brevedad posible Gracias por ver el video.